Tengo una cosita más y después un favor que te quiero pedir. Lo segundo es que te quería contar que me pasó también, que yo creo que tiene conexión. En el año 2007, yo tengo un sueño que hasta el día de hoy me quedó tan marcado como si lo hubiera soñado anoche, donde a mí me matan de un tiro en el sueño. O sea, la secuencia, bueno, no te voy a contar todo el sueño, sino te voy a contar el recuerdo que tengo, que es cuando sentí el arma que me la ponen en la cien, el frío del arma, el ruido, y cuando todo empieza a salir en la sangre caliente y que yo empiezo a, digamos, como a desvanecerme. Y la voz de mi hijo llamándome, ¿sí? Que eso fue lo que me hizo despertar. Me despertaba asustada porque de hecho me estaba ahogando, que yo creo que era el momento que siento que para mí mi percepción era que me estaba muriendo. Bueno, poquitos meses después lo matan a un tío mío, que era custodio de caudales, privado, lo matan y el último tiro fue en la cabeza. ¡Ay, Dios! Yo años después caigo en cuenta que si no será que ese sueño me estaba avisando de que algo iba a pasar. Yo después no supe más nada de qué pasó porque perdimos contacto con la familia. No sabemos si lograron establecer quién fue, todo eso, la verdad que ya perdí datos. Pero sí, es como que los relaciones fueron al mismo año y la forma de matarlo a él en un robo. O sea, lo quisieron robar pero no le robaron nada, solamente lo mataron. ¿Cuánto tiempo antes, repetímelo, tuviste el sueño? Yo calculo que habrán sido, a recuerdo, memoria mía, unos dos o tres meses antes. Claro, porque es inexplicable que vos supieras lo que iba a pasar. No había ningún punto de relación y de hecho entiendo que le das otro significado al sueño cuando ocurre el hecho con tu tío. Claro, exactamente. A mí, o sea, de hecho no había ni manera de que yo pudiera soñar algo así porque, por suerte, no sé, nunca me robaron, ni siquiera, me robaron sin un arma de juguete con una chica, pero no, o sea, nada que ver. Nunca le he encontrado explicación hasta hace unos años charlándolo con mi cuñada que le comenté a mi cuñada y ahí encontré la relación. Es terrible y quiero proponerle a la audiencia que opine porque creo que sueños premonitorios todos hemos tenido en algún momento, a veces tiene que ver con algo que nos pasa a nosotros, pero lo describiste también con esto de sentir el tiro en la cabeza, la sangre caliente saliendo. Ay, no, fue una sensación que te lastico en honor y me pone la piel de gallina. Fue una sensación tan fea. Me pasó cuando lo contabas, digo, fue tan real como lo percibiste en el sueño que tranquilamente puedo pensar que te vino la información en función de tu tío, o sea, lo que él después terminó viviendo en su propia muerte, ¿no? O sea, vos lo supiste antes. Exactamente, fue horrible igual lo que le pasó a él, pero sí, yo pienso lo mismo. Y bueno, y te dejo tranquilo con esto, esto es un favor personal que te quiero pedir. A ver. Porque es algo que a mí me perturba, no sé si escuchaste alguna vez hablar, yo hace poco conozco el nombre de los backrooms, sueños backrooms. Ajá, no asocio con qué tiene que ver, a ver, dame alguna pista. Bueno, yo siempre tengo sueños raros, donde estoy en el lugar donde no puedo salir, donde me despierto asustada, donde siempre estoy encerrada en algún lugar, y los sueños de los que tengo uso de razón, Héctor, yo esto, el nombre lo escuché hace muy poco, me lo comentó mi hijo, que lo vio en un video, creo. Esto es lo que puedo investigar en Google, ¿viste? Y siempre te hablan de que son sueños, que uno entra con conciencia, digamos, que hay maneras de uno entrar a esos lugares, son habitaciones, pasillos, puertas, niveles, escaleras que suben y bajan y no tienen salida a ningún lado. Que para mí son feos porque siempre estoy sola. Claro. Sí, bueno, pero ¿qué pasa? No encuentro la información que yo necesito, y yo le mandé mensaje al WhatsApp del doctor Lacera, no, que no consigo respuesta porque yo supongo que va a estar muy ocupado, para ver si él me lo puede explicar, porque no, yo no entro a conciencia, de hecho tenía cinco años la primera vez que lo soñé. Gracias. Gracias.